Vos sabés María que en el noreste de nuestra provincia hay un espacio único de ensueño, sin lugar a dudas. Hablamos del sitio Ramsar Jaucanigás, ahí en el sector de Villa Ocampo, que tiene una fauna y una flora realmente excepcional. Pero por desgracia, en un punto en particular de este lugar, en lo que es la reserva o el predio de Doña Sofía, se están padeciendo incendios incontrolables. Imagínate lo que afecta todo esto a la biodiversidad, como si fuera poco, porque la situación de por sí es compleja, se agrava con una serie de usurpaciones que se vienen dando hace un tiempo, por eso lo que piden los propietarios básicamente es que actúe la justicia. Pero bueno, tenemos más detalles desde el móvil con Antonella Cocucio, que está con ese tema y rodeada de naturaleza. Hola, Anto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sí, si vamos a hablar de áreas protegidas, de humedad, de naturaleza, por lo menos para sentirnos un poquito más cerquita de Villa Ocampo, nos vinimos aquí a la Reserva Ecológica de la UNL, donde también se puede ver fauna, flora, lo importante de la preservación y de que se eduque a la gente en cuidar el medio ambiente. Bueno, eso se hace en el norte provincial, en este lugar tan particular que ustedes decían, que hoy está atravesando una situación crítica. Se quemó casi la mitad de este predio. Saben que los incendios son intencionales. Hay denuncias hechas, hay una contienda judicial en el medio, pero están muy preocupados por lo que puede pasar con toda la naturaleza que se protege allí. Por eso estamos, bueno, con una de las integrantes de este lugar en particular. Vos también sos bióloga. Contanos lo que están padeciendo vos y tu familia. Bueno, primero que nada les agradezco inmensamente el espacio. La verdad es que estamos muy preocupados porque no se toma cartas en el asunto. Nosotros tenemos una reserva privada de uso múltiple que está dentro de la red de reservas de la provincia y tenemos aproximadamente 600 hectáreas. La semana pasada, a causa de los usurpadores de estos ocupantes ilegales que tenemos en el área, se han prendido fuego aproximadamente 300 hectáreas, es decir, la mitad de la reserva. Nosotros venimos avisando hace tiempo, nos pusimos en contacto yo personalmente con todas las autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, incluso le presentamos una carpeta con la problemática al gobernador, nos comunicamos con las autoridades competentes, también estamos en contacto con el municipio, con el intendente de la localidad de Villa Ocampo y hasta ahora no ha sucedido nada. Nos han prendido fuego 300 hectáreas de la reserva y el día de los hechos nos pusimos en contacto con todas las autoridades, les avisamos a uno por uno y no ha ido nadie. No fue ni los bomberos, ni la Guardia Rural, no fue la policía, ni siquiera una persona de civil a ver qué estaba pasando. La reserva ardió durante horas hasta que el agua que estaba alrededor terminó por apagar ese fuego. ¿Por qué creen que sucede esto, que no tienen ayuda? ¿Cómo analizan lo que está pasando a su vez? Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, estamos haciendo denuncias, primero en la Guardia Rural, después nuestro abogado penalista lo hizo en la Fiscalía, estamos llevando el caso, estamos anoticiando a todos de lo que está sucediendo y lo que buscaban los usurpadores era ampliar el área de ocupación. Lo han logrado, si bien han quemado la pastura para sus animales también, han cercado mucho más de lo que estaban ocupando. Entonces es una problemática que nosotros no encontramos solución, por ese motivo nos comunicamos con ustedes para poder hacer visible el caso y que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Qué hay en la reserva? ¿Cómo funciona? La reserva es hermosa, tengan en cuenta que está ubicada dentro del sitio Ramsar Jaucanigás, el noreste de la provincia de Santa Fe, es el nodo más de mayor biodiversidad que hay en la provincia y en la reserva podemos ver monos, podemos ver yacaré, tenemos una diversidad de especies arbóreas muy grande y eso que es un área de inundación y estamos trabajando nosotros particularmente como privados, no solamente en el ecoturismo, en la producción, sino también la reserva es punto de sitio de muestreo de investigadores de CONICET, es área de estudio para nuestros alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL y es un lugar donde nosotros estamos tratando de potenciar para armar cursos de capacitación, cursos de difusión, estamos trabajando en llevar investigadores y profesionales que dicten cursos y bueno, para nosotros es importantísimo que nos escuchen y que el juez haga lo que tiene que hacer. No estamos pidiendo un favor, no estamos pidiendo algo que esté fuera de la ley, simplemente estamos pidiendo que se cumpla la ley. ¿Cómo quedó ahora después los incendios? Me imagino para ustedes que son proteccionistas, bióloga, vos en tu caso en particular, tu familia que siempre abrazó esto, la naturaleza, el cuidado, después de ver la propiedad, la mitad quemada, afectó especies, afectó animales. Sí, sí, por supuesto, el fuego arrasó con 300 hectáreas, verlo ahora es tristísimo, nosotros después del día de los hechos, que fue el martes pasado, pedimos a una persona que ocupa drones, que grave, para ver la inmensidad del daño y la verdad que viendo el antes y el después es tristísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vemos también la emoción de ella, ¿no?, por toda esta situación que está atravesando, lamentablemente, ¿no?, tristeza es lo que le genera por esta situación, que no encuentran respuestas, han hecho todos los pasos que se tienen que hacer en este caso, usurpaciones de incendios intencionales y, sin embargo, no hay una solución aparente en el corto plazo y esta situación se sigue complicando y agravando, ¿no?, afectando también las especies, los animales de toda esta zona que es protegida. Es un pedido desesperado, ¿no?, por parte de los responsables. Es un lugar que, además, Anto, creo no equivocarme, se puede visitar también, ¿no? Sí, exactamente. Uno puede hacerse, digamos, unos kilómetros hasta el norte, llegar a Villa del Campo y poder visitarlo, conocerlo, disfrutar de lo que tiene, lo que todavía tiene. Sí hay paseos guiados, se pueden hacer circuitos de trekking, hay de todo para conocer la fauna y la flora del lugar, pero bueno, también esto va afectando las actividades por este conflicto que hay en el lugar. Sí, es triste porque Reserva Doña Sofía es una de las tantas que hay en el sitio Ramsar Haucanigás, que tiene el sitio este mencionado más de 400.000 hectáreas, es gigante, enorme, con monos, con yacarés, estás a cinco horas nada más de llegar desde aquí, de la ciudad de Santa Fe, a ese punto. Realmente triste y lamentable lo que está pasando. Todas esas hectáreas, 300 se quemaron. 300 se quemaron, sí, lamentable. Gracias, Anto, muy amable. Gracias a ustedes. Chao.